El nuevo caspa, en este vídeo vamos a hablar de una nueva criptomoneda minable que acaba de salir y que ahora mismo es rentable incluso si pagas hasta 0.20 Es una criptomoneda, como digo, muy pequeña, altamente especulativa, pero que en este caso se puede hacer lo que estoy haciendo yo, que es minar y vender y minar y vender y ya está Es un proyecto que me ha gustado y que por eso lo traigo, pero no va a salvar la minería, ¿vale? Porque como digo, es un proyecto muy pequeño, no vengo aquí a decir que el proyecto se va a ir a la luna ni que es un proyectazo, sino que literalmente en este momento si estás minando pues vas a sacar más de lo que estarías minando con caspa Y es un proyecto que se parece mucho, con lo cual sí es verdad que lo mismo en el futuro funciona Lo que vamos a ver es las rentabilidades, cómo minarlo y cuál es este proyecto Pero antes de empezar, os quiero pedir como siempre que le deis un buen pedazo de like si os gusta el vídeo, si os queréis suscribir, es totalmente gratuito, ya lo sabéis Y si os quedáis con cualquier duda sobre cómo minarlo o lo que sea, dejádmelo en los comentarios o escribidnos en Instagram que está el link en la descripción Y ya con todo eso dicho, bueno, se me ha olvidado mencionar, si queréis material de minería lo tenéis en la descripción Y ya con todo eso dicho, vamos a empezar, pero antes, un minuto de nuestro sponsor Y el sponsor de este vídeo no es otro que NordVPN Como ya sabéis, NordVPN es una de las empresas más grandes de VPNs o redes privadas que básicamente lo que permiten es que seamos anónimos en Internet Esto tiene múltiples usos, pero los que yo personalmente más utilizo es Uno, poder acceder a contenido que no se puede en tu país, ya sea en el tema cripto, es decir, plataformas que no te dejan por ser americano Por ser un país que no aceptan, etcétera, etcétera Dos, yo lo utilizo para vuelos Y tres, yo lo utilizo para series Sé que no está relacionado con las cripto, pero puedo acceder a cualquier catálogo de series de cualquier país que no es lo normal Cuando compras Netflix sueles tener en unos países, pero no en otros Pues bueno, con esto tienes para todos Ya digo, es súper fácil de usar, básicamente lo instalas y puedes elegir un servidor donde quieras, ¿vale? Tienen Italia, tienen Alemania, simplemente le das a utilizar Y yo ahora mismo, como veis, parece que estoy en España en vez de estar donde realmente estoy Y precisamente por estar en este vídeo tienen una oferta especial ahora que te dan hasta cuatro meses gratis ¿Vale? Tenéis el link en la descripción y además podéis probarlo durante un mes sin problemas Es decir, que no te gusta, te devuelven el dinero Pero si quieres utilizarlo después tienes cuatro meses totalmente gratis Así que ya sabéis, si os interesa la oferta tenéis el link en la descripción Vale, pues ya estamos por aquí y el proyecto del que vengo a hablar es ni más ni menos que Radiant ¿Vale? Es una criptomoneda que no sale en What to Mine, ¿vale? Si tú vas a What to Mine, que ya sabéis que es donde podemos ver cuánto genera una tarjeta gráfica Que por favor, todavía hay gente que me lo pregunta o que entra al grupo y me dice Oye, ¿cuánto genera caspa? Por Dios, entra a What to Mine y pon la tarjeta gráfica que tiene No es tan difícil, ¿vale? Ponemos la tarjeta gráfica que tenemos, que es la 360 TI en mi caso, ¿vale? Luego ponemos lo que pagamos de luz, en mi caso vamos a decir cuatro centavos Porque por ahora estamos viendo el caso general Bueno, pues aquí como veis nos sale que lo que más se está generando ahora mismo es Bitcoin Gold Que está generando 13 céntimos después de pagar la electricidad, en mi caso Si pagas más de luz, pues probablemente menos, ¿vale? Pero eso, como veis está todo en 13, 12 céntimos, etc. Y la criptomoneda que yo os he dicho, pues nos sale ¿Qué ocurre? What to Mine la tiene metida como para la calculadora Pero todavía no la ha metido en el ranking porque es un proyecto muy pequeño Entonces, lo primero, ¿qué es este Radium? ¿Y cuánta profitabilidad o cómo de rentable está siendo minarlo? Bueno, pues como digo, este Radium es básicamente un proyecto que podéis ver en CoinMarketCap Y si vais aquí a la web podéis entrar y ver el proyecto entero, ¿vale? Lo que ellos llaman un peer-to-peer digital asset system Básicamente es algo parecido a Bitcoin Es una blockchain creada desde cero, ¿vale? Donde los creadores son un grupo descentralizado que lo ha hecho porque le ha gustado Pero no es un grupo que tenga ni preventas de Venture Capital Ni cantidades prehechas, ni nada de nada, ¿vale? Básicamente el día 1 empezó la blockchain y desde entonces todo el mundo la puede usar Pero no hay nadie que empiece con un dinero metido Es decir, es algo muy descentralizado, muy rollo Bitcoin No hay ningún jefe, etcétera, etcétera, ¿vale? La idea es que es eso Es escalable, está el sistema derivado del sistema de minado de Bitcoin, ¿vale? Ya sabéis que Bitcoin es SA256 Pues ellos tienen SA512 barra 256 Que es hasta un 50% más eficiente que el de Bitcoin Técnicamente, esa es la idea Y luego, pues bueno, tienen todas las librerías en open source Es decir, tú puedes verlo todo Tienen un GitHub, ¿vale? Que tiene absolutamente todo por si quieres contribuir Por si quieres hacer lo que sea Como digo, es una comunidad, ¿vale? Es community driven No hay nadie detrás Es la comunidad la que hace lo que sea detrás Luego tienen sus propios smart contracts y todo el rollo Y la idea es que funciona un poco como Bitcoin Es básicamente el gas para una network Pues exactamente igual que Ethereum Exactamente igual que el resto, ¿vale? Es una red descentralizada, etcétera, etcétera Bueno, si lo queréis ver todo lo tenéis en la web, ¿vale? Pero como digo, básicamente es una blockchain más Que es descentralizada No tuvo Initial Call Offering No tuvo Venture Capital No tuvo Chrome Founding Y esto es importante para los proyectos pequeñitos, ¿vale? Porque de esa forma no hay tanta gente que pueda vender Si bajáis en la propia página Podéis ir al Explorer, ¿vale? Y en el Explorer Lo primero que podéis ver es Pues bueno, cuál es el network hash Es decir, cuánta gente está mirándolo, ¿vale? Que esto es importante Luego, cuál es la dificultad de la network Que como veis está subiendo Porque cada vez hay más gente mirándolo Aunque sea muy pequeña, ¿vale? Es bastante pequeñito ahora mismo Y luego te dice cuál es el coin supply Que es también muy parecido como a Bitcoin Empieza soltando mucho supply Y luego se va reduciendo Es todo muy, muy parecido a Bitcoin Aquí tenéis todas las últimas transacciones Y si vais aquí a Top 100 Podéis ver quiénes son los mayores holders Y como veis La persona que más tiene de todos ¿Vale? Que como veis tiene un tag Lo cual significa que probablemente sea el No sé, alguien famoso en la comunidad O lo que sea Tiene un 2% de todo, ¿vale? Y veis que del 1 al 25 Las 25 wallets que más dinero tienen ¿Vale? O el 25% de las personas que más dinero tienen Tiene solo un 25% de los activos, ¿vale? O sea que está bastante bien distribuido Por así decirlo No es que una persona tenga todo el dinero Como veis Del Top 25 tiene un 25 Luego, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la mayor parte de lo que son los activos De Radiant está bastante distribuido Y eso es bueno Porque implica que no pueden Literalmente dumpeártelo en la cara Y que el precio se vaya al carajo mañana Que para un proyecto tan pequeño Es importante, ¿vale? Pero como digo Este no es un proyecto Que estemos mirando como Oye, se va a ir al futuro Es interesante Mola o no mola Lo que queremos ver aquí Es la rentabilidad Y cómo minarlo, ¿vale? Para saber un poco Qué podemos hacer Pues bueno Vamos a ver la rentabilidad Porque yo me he quedado flipado Cuando lo he visto Y es que esta criptomoneda Ahora mismo Yo la tengo minando en NiceHash Ahora voy a enseñar luego Cómo se pone a minar Y como veis Me está dando 582 MHz Con 54W ¿Vale? En su sistema de minado Y hay dos formas de minarla Pasa un poco Como con Casper Es un sistema muy parecido Tienes la opción de minarla De hecho los ajustes Son los mismos Los que tenía en Casper Con unos parámetros extra ¿Vale? Que los tengo puestos yo aquí En la Flight Sheet Luego explicaré cómo Y se hace más eficiente En ese caso Vas a sacar un Hashrate Parecido a este 580 y 60W Luego hay una opción Que es menos eficiente Que es la que tengo yo puesta ¿Vale? La tengo por aquí apuntada Que ahora os enseñaré luego Cómo ponerla En el cual hago 751 MHz Aunque lo vais a ver Y consume unos 115W A mí esa opción Es la que estoy minando Y me sale mejor Pero para la gente Que paga más luz Le sale mejor la opción eficiente Pero bueno Pedro ¿Cuál es la rentabilidad? O sea ¿Por qué estamos hablando De estas criptomonedas? ¿Es interesante mirable? Pues bueno Vamos a irnos a MinerStat ¿Vale? Y en MinerStat Tienen una calculadora De rentabilidad Para que veáis Como digo Estamos usando una 360Ti Con lo cual es bastante fácil De comparar con el resto De cosas que se pueden minar Y en mi caso He puesto los datos que tengo ¿Vale? 582 MHz En este caso 584 estoy haciendo Y 63W Que es la que más está gastando ¿Vale? La otra está gastando un poco menos La que es la Ti original Me está gastando 53 ¿Vale? Luego veremos con 53 Pero de inicio Vamos a probar con la que más gasta ¿Vale? Y si ponemos Electricity Cost En 0,20 El Profit es de exactamente 0$ Bueno vale No ahora petado No sé por qué No me está saliendo Ah no es justo Es el Estimated Profit Son 0$ ¿Qué significa esto? Que lo que estás generando Te lo estás gastando en luz En 0,20 Con lo cual Todo lo que esté por debajo De 0,20 Ya empiezas a ganar algo ¿Vale? 0,19 Ganas unos centimillos Un céntimo al día Que ya es algo ¿Vale? 0,15 0,15 ya ganas algo más Ya ganas 0,07 céntimos ¿Vale? 0,10 Vamos a poner 0,10 Ganas ahora mismo 14 céntimos Y en 0,04 Como lo tengo yo Estoy ganando Ni más ni menos Que Vamos a ver cuánto pone aquí 0,23 céntimos Al día Es decir Mucho más rentable Que cualquier otra cosa Estuviese mirando Como podéis ver Los rewards Que salen aquí Es en Radeon Y el income En dólares Ahora mismo Es de unos 30 centavos Al día Lo que pasa Que como es bastante eficiente Pues al final En este modo eficiente Te puedes sacar más Yo en mi caso Como pago poca luz Lo tengo puesto Para que gaste más Y también genere más Y estoy generando Algo más De hecho Tengo aquí La pool De Gully Pully Para que veáis cuánto estoy generando Y en las últimas 24 horas Con dos tarjetas He generado 1,12 Es decir 60 céntimos Cada una Que es una locura Y me vas a decir Pedro ¿Cómo que 60 céntimos? Bueno pues esto No es del todo cierto Porque la criptomoneda Ha subido creo que un 50% ayer ¿Vale? Como digo Es un proyecto enano Ahora veremos luego Donde lo podéis vender y todo Pero pegó un pelotazo Justo cuando lo estaba mirando yo Entonces yo esto No lo puedo comprobar Pero en cualquier caso Habríais sacado por lo menos 30 céntimos Y ya digo Lo podríais haber vendido También puede bajar el precio ¿Vale? Tener en cuenta Como digo Que es una microcoin O sea es enana Esta criptomoneda El total de market cap Creo que es como un millón Lo podemos ver en Coin market cap Que lo pone El market cap son 7 millones ¿Vale? Y el fully diluted 48 millones O sea que Es muy muy pequeña ¿Vale? Hay mucho riesgo Pero como digo Si la minas todos los días Y la vendes todos los días Ahora mismo la rentabilidad Es muy alta Porque vamos Yo con mis tarjetas gráficas Como digo He sacado 60 céntimos con cada una Porque tengo dos puestas Y de esos profits Van a ser 50 centavos Joder No hay nada que se me acerque Ahora mismo a eso ¿Vale? Está muy muy alto Y parece ser que Desde que ha salido caspa De este estilo Porque no es la única ¿Vale? Hay una más pequeña Que todavía no he encontrado La forma de minarla Pero que algunos ya sabréis cual es Que cuando encuentre la forma Os lo enseñaré Pero que es muy parecida a caspa Que están sacando ahora Y que la idea es muy parecida Entonces como digo Van a ir saliendo este tipo De criptomonedas Y ya digo Es un tipo de criptomoneda Que puedes minar dos días Y vender ¿Vale? No os estoy diciendo Que se vaya a la luna Y nada Yo voy mirando Oye queda más que esto Y pues la pongo ¿Vale? Y ahora mismo Pues eso Me ha dado 50 céntimos hoy Que no había nada Que me lo diese Ni que se acercase Por lo menos hasta ahora Entonces ¿Cómo funciona esta criptomoneda? ¿Cómo se puede minar? Bueno pues En la propia página ¿Vale? También ellos Aquí arriba Tenéis varias cosas importantes Lo primero Podéis descargaros la wallet ¿Vale? Si clicáis aquí En el logo de wallet Os va a llegar a la página De GitHub Aquí vais a releases Y en releases Bajáis hasta la versión De Setup Exe ¿Vale? Setup Exe Es la versión de Windows Así os podéis descargar La wallet física Que ellos tienen En ese caso La tendréis por aquí ¿Vale? Véis que pone aquí Electron Radean Nada Simplemente clicáis La abrís ¿Vale? Y os va a decir Oye Elige tus palabras Pon una contraseña Y te va a dar una wallet ¿Vale? Yo tengo aquí mi wallet Le pongo la contraseña Y aquí tengo pues Mi dirección de mi wallet ¿Vale? Creo que si le doy aquí A recibir Bueno ahora no Porque me ha petado la app Bueno me ha petado la wallet ¿Vale? Pero de normal Le daría aquí a recibir Ahí está ¿Vale? Y me sale la dirección Donde me podría recibir Mi Radean ¿Vale? Vale pues estamos por aquí Perdón que me ha petado El ordenador No sé que ha pasado Espero que se esté viendo Todo bien Y que se esté oyendo bien Pero eso Me ha petado un poquito El ordenador Como digo En el tema de Pulse ¿Vale? La que mejor va O la más grande de todas Es Wooly Pooly Obviamente lo ideal sería Irse a otras Y descentralizar la red Pero yo uso Wooly Pooly Porque es muy fácil ¿Vale? Simplemente vais a Wooly Pooly Vais a la página principal Y aquí abajo veréis Que sale RxD Que es Radiant Y aquí pues os va a salir Todos los datos Entonces ¿Cómo hacemos para minarla? Pues muy fácil Nos venimos a GBIOS Nos vamos a nuestro rig ¿Vale? Nos vamos a Flysheet Y creamos una nueva Flysheet O la editamos ¿Vale? Coin RxD ¿Vale? La moneda que estamos buscando Es RxD Ponéis RxD Y os va a salir Luego tendremos que añadir Nuestra wallet Como digo Podéis usar la wallet física O podéis minar directamente Al exchange Donde la vais a vender El problema de esta criptomoneda Precisamente Es que solo está listada En exchange enanos ¿Vale? Y ya sabéis Cuál es el exchange enado Por excelencia Al que se usa siempre Trade Ogre ¿Vale? Es este exchange Que tiene una interfaz Bastante fea La verdad Las cosas como son Pero que siempre tiene Las criptomonedas Estas pequeñitas Aquí simplemente buscáis RxD ¿Vale? Y os va a salir el mercado Tiene un mercado USDT RxD Y luego de ahí Pues lo podéis sacar A donde vosotros queráis ¿Vale? En cualquier caso Os creáis la cuenta Porque va con cuenta Trade Ogre Entonces yo tengo que entrar ¿Vale? Ahora entro en mi cuenta Y os enseño ¿Vale? Una vez que entréis en vuestra cuenta Vais a tener también los balances ¿Vale? Esto es básicamente La wallet que tienes Entonces aquí ponemos otra vez RxD ¿Vale? Y... Uy, perdón Que no me sale aquí Bueno, pues solo R ¿Vale? No sé RxD Perdón Sí, aquí Que me he confundido ¿Vale? En Radiant Y aquí si le dais a Deposit Os va a salir vuestra wallet De este exchange ¿Vale? Yo mino directamente El exchange Porque como digo Ya anticipo Estoy vendiendo No es una coin En la que confíe Ni nada Yo lo estoy vendiendo Más si hace un 50% Lo vendo Y voy ganando ¿Vale? Entonces yo mino directamente El exchange Para poder recibirlo ahí Entonces simplemente Copiamos la dirección Nos venimos a nuestros Hebeos Y añadimos la wallet ¿Vale? Pondremos aquí la dirección Pondremos wallet Lo que queráis ¿Vale? Wallet Trade Ogre Y luego elegimos la pool ¿Vale? Yo he elegido Gullipule Y ya está Y luego para minero Se usa BC Miner Lo que pasa Hay unos comandos extra Como digo Para que sea más eficiente Entonces si queréis usar Los comandos extra Os los dejaré aquí abajo Pero son muy Son literalmente Los mismos de caspa ¿Vale? Ozy Lock Clock Ozy Core Clock Offset Y Ozy Lock Memory Clock ¿Vale? Luego imagino que se podrá jugar Un poco con lo que es Bueno Los overclock Pero yo no lo he hecho ¿Vale? Entonces yo simplemente He puesto aquí los datos Le daríais a aplicar cambios Le dais a guardar Y ya empezaréis a minar ¿Vale? Si tenéis puesto Los overclock originales Los que va a usar Son los de la Flyche ¿Vale? Va a usar estos Para hacerlo más eficiente Que es lo que está haciendo ahora Si no queréis que sea eficiente Simplemente no pongáis eso O yo en mi caso Simplemente cambio En un punto Lo que es los datos Del overclock Y entonces como que saltan Los overclock esos eficientes Revientan Y entonces ahora va a empezar A minar de la forma Menos eficiente Pero que es la que yo uso Porque a mi me genera más Ya digo Podéis borrar simplemente Los otros datos O simplemente si lo cambiáis aquí Se cambia Oye pero si lo cambio aquí Ahora puedo volver luego A los datos eficientes Si ¿Vale? Ponéis otra Flyche Y luego volvéis a poner la misma Y se os va a poner La configuración eficiente ¿Vale? Entonces ya con eso Estaríais minando ¿Cómo hacemos para cobrar? Pedro Cuando recibo el dinero ¿Cómo lo vendo? Todo el rollo Bueno pues en el propio Wully Pully ¿Vale? Ponéis la dirección De vuestra wallet Buscáis ¿Vale? Y aquí vais a poder encontrar Pues bueno Cuanto estáis minando Cuanto habéis generado En las últimas 24 horas Etcétera Etcétera ¿Vale? Lo podéis ver aquí Que llevo 101,15 dólares Minando Y llevo desde ayer Lo podéis ver aquí también Que empecé a minar ayer El hardware que tienes Etcétera Etcétera Aquí podéis elegir Cada cuánto os pagan ¿Vale? Yo lo tengo puesto cada mil Lo mismo me lo bajo a 500 No sé cuál es el mínimo exactamente Todavía no lo he probado Os va a pedir la IP De vuestro minero ¿Vale? Para eso os vais aquí A GBIOS también Y aquí veis que pone Local IP Y Remote IP Pues la tendréis que copiar ¿Vale? La que sale tapadita La copiáis Y la pegáis ahí Y ya con eso podéis cambiar Que os paguen cuando lleguéis a 500 Y cuando lleguéis a 500 Pues os pagarán A vuestra cuenta de TradeOgre ¿Vale? Una vez que lo recibáis en TradeOgre Simplemente os vais a Markets ¿Vale? Buscáis RxD Perdón Sigo con el Rx Cogéis el mercado este El de USDT ¿Vale? Como veis ahora Parece que ha bajado un poquito Bueno, no, sigue igual Está en 0,23 Yo cuando empecé Entre ayer estaba en 0,15 Yo estoy un poco flipado con los precios Pero bueno La rentabilidad era igual ayer O sea, si sube el precio Pues sube los mineros Y baja el precio Baja los mineros Así de simple Y nada Pues aquí ponéis una orden de venta Como digo, es un proyecto muy pequeño Como veis las ventas son pequeñitas Pero oye Si voy a estar vendiendo 2 dólares al día Pues tampoco voy a afectar al mercado Y por ahora es rentable Y si, oye Colapsas el proyecto Pues oye He minado un día ¿Vale? Yo lo estoy vendiendo todo el rato Oye, pues oye He perdido 50 centimos Estoy perdiendo En cualquier caso Todos los días al minar Bueno, no que pierda Porque yo sí gano Pero bueno Que estoy ganando muy poco Entonces por 5 céntimos Que me estoy jugando De que colapse el proyecto un día Tengo varios días Que probablemente sea la rentabilidad más alta No sé cuánto va a durar ¿Vale? El tema de la rentabilidad Como digo, ahora mismo Sí es rentable Como veis, mira A mí ya me ha subido el consumo ¿Vale? Ahora estoy en 115 y 780 La que más O 750 y 115 ¿Vale? Vamos a ver los datos con eso Para que veáis que es diferente 750 y 115 Veis que en ese caso Yo que pago 0,04 Estoy sacando algo más ¿Vale? Estoy sacando 0,27 Que es una locura Para lo que es ahora mismo Y yo en mi caso Como estuve mirando ayer Ha subido la dificultad Ha subido todo Pues he sacado más He sacado al final 0,60 Que es una locura Pero bueno En cualquiera de los casos Menos la electricidad Por supuesto Que han sido 11 centimos por 2 Pues sí 0,50 Debido de sacar Pero bueno Sacáis 0,27 Y en este caso Pues obviamente A 0,18 No va a ser tan rentable Porque no es el modo más eficiente ¿Vale? Entonces ya empiezas a perder dinero Muy rápidamente Este es para la gente Que paga pues muy poca luz Entonces es importante Que uséis el modo este eficiente Pero ya digo Ahora mismo Incluso si pagas 0,14 O 0,15 Por lo menos con esto Puedes mirar No es el típico cacharro Que lo dejas puesto Y ya está ¿Vale? Que vayas solo Obviamente No es el típico cliente Que me llame y dice Oye Pedro Pónmelos a sesaminar Que no sé cómo se toca esto Lo tenéis que hacer Pero de verdad Son 4 clics O sea tenéis el vídeo subido Son 10 minutos Lo ponéis Y por lo menos Que os genere algo Ya que tenéis ahí Las tarjetas gráficas Así que nada Este es el proyecto De Radiant Y cómo minarlo Yo la verdad Que me ha parecido interesante Ya digo No va a cambiar nada En la minería Pero si estás minando ahora Pues da bastante rentabilidad Y oye Lo mismo este vídeo Luego me cierra la boca Porque en 3 semanas Radiant Peta como peto caspa ¿Vale? Por ahora ha subido un montón Es normal Acaba de entrar en Trade Ogre Y yo creo que dentro de nada Pues en cuanto entre Cualquier otro sitio Va a empezar a subir Igual que caspa ¿Vale? Recordad que la primera vez Que yo hablé de caspa Caspa tenía un market cap De 9 millones O sea exactamente igual que esto Y yo en ese momento Me reí de caspa Pero bueno Luego me ha pegado en la cara La verdad O sea que Las cosas como son Así que ya digo No es ninguna recomendación de inversión Es simplemente un proyecto Que estoy mirando Que además da la casualidad Que hoy ha subido Pero bueno Justo es cuando he empezado a minar No lo he podido enseñar En otro tiempo Y nada Si estáis mirando algo Yo creo que es una buena opción Para mirar Si os ha gustado el vídeo Pegadle un pedazo de me gusta Por favor Ayudan muchísimo Si os queréis suscribir Es totalmente gratis Y si os quedáis con cualquier duda Lo podéis dejar en los comentarios Y ya Con todo eso dicho Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!